¡Hola a todos! Espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y en el video de hoy vamos a hacer este maquillaje ideal para la noche, para salir a bailar o para ir a alguna fiesta muy elegante. Por supuesto vamos a empezar con el primer, mi amado primer de City Color, en poca cantidad porque si ponemos mucho a veces nos pueden salir pliegues. Y lo voy a sellar con este polvo de City Color que es el polvo HD, de la paleta Smokey de My Colors voy a tomar este color naranja con una brocha de difuminar y lo voy a poner en toda mi cuenca. Ahora tomando un crayón muy cremoso lo voy a colocar en mi párpado pero no lo voy a subir demasiado porque lo voy a difuminar con una brocha en forma de lápiz y esa brocha es la que me va a ayudar a irlo subiendo. No quiero demasiada cantidad de producto por eso no puse demasiado y como ven lo voy difuminando poco a poco y lo voy subiendo hacia arriba. Ahora voy a tomar esta sombra que no es negra, es como un morado intenso y lo voy a usar para sellar el negro y esta sombra si la voy a llevar un poquito hacia mi cuenca. Ahora voy a tomar negro con esta brocha de difuminar chiquita y primero me lo voy a poner en la esquina y lo voy a ir metiendo poquito a poco, suavemente y a la vez lo voy a ir difuminando porque no quiero que quede ni muy arriba ni muy marcado. Ven como lo voy metiendo poquito a poco, difumino en la esquina y lo voy metiendo, como que lo voy jalando. Yo creo que este maquillaje ya lo podrían dejar hasta ahí y a lo mejor nada más agregarle unas pestañas postizas y se les va a ver muy bonito, pero yo quiero darle un toquecito más, así que primero voy a tomar de mi paleta de contornos este color oscuro y lo voy a poner en mi cuenca. Y este color vainilla lo tomo con una brocha biselada y lo utilizo para iluminar mi huesito de la ceja. Ahora voy a tomar este pigmento prensado de Mary Kay con una esponjita que voy a mojar y lo voy a compactar muy bien en mi párpado. Hay que irlo poniendo a toquecitos poquito a poquito hasta que el resultado nos guste. Con una brocha de difuminar sin producto voy a limpiar la transición muy suavemente. Y ahora con una toallita húmeda voy a limpiar las esquinas y la parte de abajo de mis ojos por si me cayó algo de pigmento. Y me voy a hidratar mis ojeras porque voy a utilizar bastante corrector. Con este delineador de By Apple voy a hacerme un delineado muy pegadito a las pestañas, no lo voy a hacer muy grande ni tampoco lo voy a sacar muchísimo. Esto es porque el maquillaje ya es bastante intenso y no necesita un delineado tan grande. Pasando al rostro voy a utilizar este primer de City Color en el centro de mi cara para que me deje la piel más bonita y me ayude con los brillos. Lo voy a trabajar muy bien en mi piel. Y ahora con este corrector Salmón de Kehen Habibe me voy a neutralizar mis ojeras porque ya saben que tengo muchísimas. Y también algunas otras áreas como las aletas de la nariz y alrededor de mi boca. La base que estoy utilizando es de Mary Kay. Mojo mi esponja y la difumino muy muy bien. Empiezo por el centro de mi cara y la distribuyo hacia afuera. Este corrector también es de Mary Kay y voy a utilizar muy muy poquito porque rinde bastante y cubre muchísimo. Así que me lo voy a difuminar con mis dedos porque es como he encontrado que mejor se difumina. Y tomando un poquito más voy a iluminar algunas otras áreas de mi rostro. Primero lo voy a distribuir con el dedo. Y después voy a terminar de perfeccionarlo con mi esponjita. Sello el centro de mi cara con polvo traslúcido suelto. Y me ayudo de una esponjita. Utilizando una mofeta y este polvo HD City Color me voy a sellar el resto de mi cara. Y me voy a quitar cualquier exceso de polvo que me haya quedado. Se me olvidó hacerme antes mis contornos en crema pero bueno no importa. Me los voy a poner después. Y solo me pongo una fina línea y la voy a difuminar con esta brochita chiquitita. Voy a tratar de no subirme demasiado y no bajarme. Y con lo que me quede en la brocha me voy a contornear un poquito mi frente. Ahora lo voy a sellar con estos polvos de City Color. Voy a tomar el color más oscuro y me voy a contornear también la nariz. Lo difumino con la mofeta de antes y voy a tomar con una brochita de abanico el mismo iluminador que viene en la paleta. Lo voy a poner en mis pómulos y en mi nariz. Este rubor es el color papaya de City Color. Y le voy a poner suavemente mis mejillas difuminándolo muy muy bien. Ahora me voy a terminar de hacer mis cejas porque ya están un poco hechas con este brow quad de City Color en el tono dark. Y solo me voy a perfeccionar el arco y un poquito el inicio de mis cejas. Voy a tomar este color café y el negro y me voy a delinear mis párpados inferiores. Ahora me voy a poner un poquito de rímel en mis pestañas de abajo y de arriba. Ahora llegó el turno de las pestañas postizas. Estas las estoy reutilizando así que ya están cortadas. La coloco en el centro de mi ojo y con la ayuda de mis dedos y de mi pinza para cejas me la voy acomodando hasta que quede en su lugar. Tomando este color vainilla me voy a iluminar mi lagrimal y lo voy a difuminar bastante bien. Voy a empezar con este labial de City Color y voy a utilizar solamente la parte mate. Después un poco de cappuccino de los mate también. Y me voy a retocar un poquito el blush con este color rosita. Ahora voy a utilizar este de NYX. Y voy a terminar de hacer el labial un poquito más cálido. Y listo chicas, ese fue el maquillaje. Espero que les guste, espero que les sirva. Por supuesto pueden modificar un poquito los labios si quieren llevarlos un poquito más fuerte, solo no exageren demasiado. Y listo, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo espero que les sirva muchísimo porque esa es la razón de este tutorial. Que este maquillaje les sirva, les guste, lo puedan utilizar, lo puedan recrear. A mi es un maquillaje que me encanta, me parece como ya les dije ideal para salir a bailar o para salir a una fiesta que sea muy muy elegante. Y sobre todo una fiesta de noche porque es un maquillaje especial para la noche, muy muy intenso, muy cargado en los ojos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y en Blogger como FemLifeYT. Y les recomiendo que nos sigan sobre todo si viven en el sur de México porque últimamente estamos teniendo fechas para dar cursos de maquillaje. Tanto de noche como para principiantes, así que si quieren saber toda la información váyanse a Facebook sobre todo porque ahí tenemos todo, todo, todo lo que quieren saber. La mayoría de los productos que utilicé el día de hoy son de la página en internet Makeup Land. Les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información. Y si quieren una lista de todos los productos también les voy a dejar un link al blog donde están enlistados absolutamente todos. Y eso es todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente, espero que estén muy muy bien y que sean muy muy felices.